Me gustaría pasar el Día del Niño con mis amigos y escoger la comida que a mí me guste y tomar un batido de banana. ¿Cuál sería tu mejor regalo para este día? Volver a ver a mi familia que vive lejos. ¿Por qué? Porque tengo ganas de verla porque hace mucho tiempo que no la veo, jugar con mis primos. Para mí el mejor regalo del Día del Niño sería una buena cena, pasar el Día del Niño en familia y que haya sol y no haya frío para así que con mi papá podamos ir en bicicleta al parque o al campo. ¿Qué aprendiste en la cuarentena? Aprendí a limpiar, a cocinar, a ayudar y a compartir momentos con mi familia. ¿Cómo estuviste pasando este aislamiento, esto de estar en casa, la cuarentena? Bien, esperándome. Feliz día para todos.